Infantino confirmó que el primer partido del Mundial 2030 será en el Centenario. Por supuesto, el primer partido de este Mundial se va a celebrar en el estadio donde se jugó y se celebró la primera final en el Estadio Centenario en Montevideo. Los presidentes de Uruguay y Paraguay se hicieron presentes en un nuevo congreso de Conmebol. Allí se realizó la primera firma de actas del Mundial 2030, que tendrá sus primeros partidos organizados por Uruguay, Argentina y Paraguay. La Calle Pou dijo que el Mundial de Fútbol incluye lateralmente a los gobernantes. Nosotros hoy somos invitados a una celebración, a una fiesta importantísima. Como el fútbol excede la pelota a los jugadores, los hinchas, los dirigentes, en esta fiesta que se ha convertido el Mundial, es una obligación no legal la del gobernante, es una obligación moral ayudar, colaborar y emprender en lo que se pueda.